Hola de nuevo amigos, si, soy yo a los rubios jajajajajajaja, os voy a poner una cancioncita antes de nada para amenizar esto, vale, ello, let's go. Buenos días amigos míos aquí les habla su señoría y hoy os quiero contar de una forma muy sencilla y rápida porque soy un tipo diferente, un raro, una persona que tal y cual pascual, así que como siempre, iré por pasos, vale, jijiji, pues empecemos. Lo primero, porque no puedo hablar, porque me gusta el cine y el mundo de los audiovisuales. Pero tío, si eso es lo más normal del mundo, a mí también me gustan todas esas historias. Ya, pero parece ser que estoy rodeado de gente que es muy malota, y solo les gusta hacer cosas de eso, de malotes. Bueno, mientras tú seas feliz, yo también seré muy feliz. Gracias Mónica, ahora lo siguiente, porque no me gusta el fútbol, es más, creo que es de migrante, de migrante, de migrante, porque no me gusta pasar una tarde entera encerrado en un bar. ¿Tampoco juegas nunca al póker? Que va, ¿me has visto cara de póker o powerface? Ahora entiendo huevón huevón huevón, jajajajajajaja. Bueno, sigo con lo mío, porque soy de los pocos que no tienen novia con 24 años. ¿Y como que no tienes novia? Si no te importa decírmelo, claro. Pues porque que 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 que, ahí será que no me sale ninguna, pero es que yo para ser feliz quiero un camión, un camión, un camión, un camión, camión, camión. Ay, me encanta esa canción, es tuya, jodio, te quiero, pero mucho mucho mucho, más que a un cucurucho. Déjate de pamplinas, omnia y a pedazo de miñona. Vale, lo siento mucho mi arma, sigue con lo tuyo. Porque en verano prefiero ir al río o a la piscina en vez de ir al bar, porque planteo cosas para hacer que no le gustan a nadie. Pero como que no, a mi por ejemplo me encantaba el plan ese que tuviste de ir al río a bañarnos, era super hiper mega guay, era divino de la muerte. ¿Te imaginas allí todos desfamplinados estiando locuras? ¡Guau! Porque no me gustaba música de malotes. Pero amor mío, ¿qué tipo de música es esa? Porque yo no sé ninguna canción que hable de malotes. Pues es por ejemplo bacalao, y nuden de comer, o poqui, o nido style, o chumba chunda, pues eso mi niña, música de esa que te deja los oídos reventaos, que te hace un destrozo. Entiendo mi amor, pero ¿y por qué crees que eres raro? Si esas cosas que me dices hay mucha gente que es igual, ¿no? Pero de verdad entiendes, déjalo cosita linda, que como pide a una que yo se le voy a hacer un, eee, olvídalo. Vale pedazo de mamón, pues que te den, que te den, que te den, que te den por ahí, porque yo me voy con mi gran amigo, uno que se llama Fran pero que le dicen pequeño Nicolás. Además él sí que es un caballero, y como tiene mucha viruta, invita a todas sus chicas y a todas sus mujeres, es más, hace pojito me invita a pasar una no sé fantástica en el yate de su viejo. Ok, hasta la próxima señora Dernico, porque no me gusta la telebasura, es decir, no veo Telecinco ni toda esa jodida basura que emite, tendría que estar vetado ese canal, así como InterEconomía y todos esos canales que no sirven ni para pegarles fuego, porque tampoco me gustan los toros. Perdóname por esto, porque sé que muchos de vosotros sois taurinos hasta la saciedad, pero simplemente es mi opinión. No sé como hay gente que le pueda gustar ver como maltratan a un animal hasta la muerte en público, y lo que es peor, que esa gente pague un dineral por ello. Pero, vergüenza os tendría que dar salvajadas como esta, o como la del toro de la vega, es como si ahora voy a comprar una katana y me pongo a matar a todos vuestros perros, gatos, etc, sería muy entretenido, ¿verdad? Y por favor, no me digáis que son animales criados para eso, o sea, para matarlos como espectáculo. Ah, también soy muy raro porque tengo 24 años y no me he drogado jamás. Ahora no sé si pensar si he hecho bien, o por el contrario tendría que haberme metido de todo, porque a lo mejor cuanto más me drogue, más amigos guays tengo. También me tachan de raro por gastarme más de 2000 euros en un ordenador para trabajar, pero hey, hacer como que no habéis oído nada, porque hay gente que hasta me puede pegar por llamar cariñosamente trabajar a algo con lo que no gano dinero. Si eres tonto, si no ganas dinero no estás trabajando, o eso me decían a mí cuando tenía 13 años. Por favor señorita, déjeme tranquilo que estoy ocupado y váyase usted a clase, que en primero de la ESO ponen muchas faltas. Vale, lo siento mucho mucho mucho. Bueno, a ver si me dejan tranquilo para contaros dos motivos más por los que me llaman raro. Que si tío, te lo juro por Snoopy, dale caña ese cuerpo a mi arma. Venga, pues eso, os cuento dos motivos más y basta, por ejemplo podría decir que también soy raro porque ahora no salgo mucho de casa, aunque pensándolo bien vivo en un pueblo con menos de 4000 habitantes donde no hay nada ni nadie, bueno si, hay uno o dos amigos activos que solo se dedican a ir de bar en peor, así que pues eso y eso y eso. Pues yo lo meto a tus amigos porque seguro que se lo pasan guay del paraguay en los bares, si, que me los fo. Venga que vale, pesada, bien, para acabar con esto comentaré que me la repampinfla todo lo que me diga a la gente sobre mis rarezas, porque como ya he dicho antes, yo para ser feliz quiero un camión camión camión, pues eso mis amores, nos vemos. Bueno, no me quiero ir todavía, así que otras dos cosas más, vale, bueno, pues eso, que también soy autodidacta, o eso creo, porque todo lo que aprendo o todas las cosas que hago las aprendo yo solo. Y ahora sí que sí, lo último ya está aquí, pues es que también soy muy raro porque puedo estar, un día entero sin entrar al whatsapp y la verdad es que son momentos de gloria esos en los que estás tranquilamente sin nadie dando por, atrás. Ahora ya se ha terminado el vídeo, os dejaré aquí debajo mi último proyectillo, es el de 15 cosas sobre mi pinchaya, 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 un besazo mis amores, sus quiero otra vez. Un besazo, sus quiero.